Conoce tu fe. El matrimonio en la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a aprender con este tema? 1. ¿Qué es el matrimonio y para qué es? 2. Matrimonio del mundo y matrimonio espiritual. 3. Requisitos para matrimonio por lo espiritual o por la iglesia. 4. ¿Qué es el adulterio? 5. ¿Cómo era el adulterio antes de que Cristo viniera? 6. La felicidad dentro del matrimonio se construye o se destruye. 7. ¿Por qué se separan o se divorcian los casados? 8. ¿Cómo saber cuando el hombre y la mujer se quieren realmente? 9. No hay matrimonio perfecto. Comenzamos. 1. ¿Qué es el matrimonio y para qué es? El diccionario dice que el matrimonio es la unión de un hombre y mujer, y así forma el matremo madre de donde vendrán los hijos. La palabra matrimonio es una palabra del latín compuesta por dos. 2. Matremimonium que se entiende así. Matrem madre, imonium, calidad de ser, lo que quiere decir madre base, pues del matrimonio vienen los hijos. ¿Para qué es? El matrimonio es para formar una familia. También se dice, boda, casamiento o unión matrimonial. 2. Matrimonio del mundo y matrimonio espiritual. Hay dos clases de matrimonio, el matrimonio civil o por las leyes del mundo y el matrimonio espiritual o por Dios. El matrimonio civil se realiza cuando el hombre y la mujer acuden al gobierno para legalizarlo. El matrimonio espiritual es el que se realiza ante un representante de Dios, este es el matrimonio que vamos a estudiar con bases bíblicas, lo menciona Jesucristo en Mateo 19,6. Marcos 10,9. Pero, ¿quién hace el ritual o ceremonia para que sea válido el matrimonio espiritual? Este ritual o ceremonia la hace el ministro o embajador de Dios en la tierra, es decir, los representantes de Dios. 2 Corintios 5, 20. Estos son, los presbíteros, ancianos o sacerdotes de la iglesia de Jesús, iglesia católica fundada por Jesucristo y también se hace un acta matrimonial. El ministro o el sacerdote les da la bendición y es como si fuera Dios mismo quien lo hace, este es el trabajo del embajador, así lo vemos en Juan 4,1, aquí dice que Jesús bautizaba, pero en realidad los que bautizaban eran sus apóstoles, entonces ellos son los representantes de Dios. Y en Lucas 10, 16, dice que el que escucha a sus enviados, o sea a los apóstoles lo escuchan a él. Cuando dice Jesús que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, quiere decir que no hay divorcio y es algo sagrado que la iglesia le llama sacramento matrimonial, es decir, se necesita la bendición de Dios a través de un ministro de Jesús, por lo tanto, no cualquier persona tiene esta facultad ni tampoco los pastores de todo tipo de sectas, pues ellos no tienen la sucesión apostólica que se efectúa por imposición de las manos de los apóstoles de Cristo. Hechos 8, 18, 1 Timoteo 4, 14, 2 Timoteo 1,6. Tres requisitos para el matrimonio por lo espiritual o por la iglesia. Algunos de los requisitos más esenciales para contraer matrimonio son, 1, ser cristiano católico, es decir, practicar las enseñanzas de Jesucristo. Estar bautizado, confirmado, penitencia, confesión, primera comunión, eucaristía, es decir, que sea practicante de su fe. 2, ser mayor de edad, 3, no estar ya casado, poder tener sexo. Cuando no se cumplen los requisitos por ocultamiento el matrimonio será inválido, aunque se haya hecho la ceremonia. A esto no se le llama divorcio sino invalidez matrimonial, pues en el matrimonio espiritual no se admite divorcio. Para que se declare un matrimonio inválido es necesario una investigación de la iglesia, ya después se dirá si fue válido o no. 4, ¿Qué es el adulterio y la fornicación? El diccionario dice, el adulterio es tener relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su esposo o esposa, y Dios nos dice que esto es un pecado grave en, Hebreos 13,4, Lucas 16, 18. Cuando un hombre está casado no puede despreciar o repudiar a su mujer, es decir, no puede divorciarse, pero hay una excepción sólo que estén viviendo unidos como casados que también se dice, en pecado de fornicación. Mateo 19,9. ¿Qué es la fornicación? El diccionario dice que la fornicación es tener relación sexual sin estar casados, así si puede repudiarse. ¿Por qué? Porque no hay compromiso matrimonial, y con esto dejará de vivir en pecado de fornicación, claro está que si tienen hijos tendrá compromiso de mantención de estos. A los que ya están casados por la iglesia les dice Jesús. Lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre Mateo 19,6. Entonces ¿qué puede hacer alguien, hombre o mujer que tenga una vida de casado insoportable? Se puede separar, pero no podrá casarse, y si se casa comete adulterio, pero si están jóvenes y quieren tener sexo entonces ¿qué tiene que hacer? Dice Dios que se reconcilien. Así que no hay divorcio en la ley de Dios. 1 Corintios 7, 10, 11, 5. ¿Cómo era el adulterio antes de que Cristo viniera? El pecado de adulterio antes de la venida de Cristo era diferente. El adulterio consistía en que un hombre tuviera relaciones con una mujer casada. Levítico 18, 20, pero si no era casada no cometía pecado, este fue el caso del rey Salomón que tuvo muchas mujeres, el pecado de Salomón fue otro, ¿cuál? Que tomó mujeres extranjeras y esto estaba prohibido por Dios. Deuteronomio 7, 3, 4. Ahora Jesucristo nos trae la nueva enseñanza, o sea de la nueva religión o iglesia, y nos dice que el adulterio puede cometerse también cuando se mira a una mujer con deseos sexuales con ella. Mateo 5, 28. 6 La felicidad dentro del matrimonio, se construye o se destruye. Si queremos ser felices, se deberán tomar decisiones de cómo vivir según lo que se vaya presentando en la vida de casados, haciendo decisiones bien planeadas, pues con las decisiones que se tomen o se construye o se destruye el matrimonio. ¿Qué tengo que hacer para construir la felicidad? Dios nos dice cómo hacerle. Obedeciendo sus mandatos por eso dice, También tomar en cuenta que la felicidad total no está en esta vida está en el cielo, pero mientras más obedezcamos a Dios, tendremos un grado de felicidad más grande. Hay una expresión muy popular en los cuentos que dice y se casaron y fueron muy felices, pero esto es un cuento, la realidad es que casados o no casados en esta vida hay dificultades y problemas, es decir, sufrimiento, entonces no hay que pensar que todo será de maravilla, de lo contrario cuando venga el sufrimiento y contrariedades se sentirán desconcertados y se buscará una solución no bien meditada que llevará al fracaso matrimonial. Dirá el hombre yo pensé, que ella me iba a hacer feliz y lo mismo la mujer. Dios en su palabra nos dice que los que se casan tendrán más problemas, y dificultades que los que no se casan. 1 Corintios 7,1-30 7 ¿Por qué se separan o se divorcian los casados? Una de las causas de los divorcios y separaciones es, ¿por qué no construyeron la felicidad? El día que se casan deben comenzar a construir la felicidad como matrimonio, y si no se ponen de acuerdo en esto, ya comenzó el primer problema. Es bueno que desde que son novios pensar que una vez casados van a iniciar el proceso de construir su felicidad. 8 ¿Cómo saber cuando el hombre y la mujer se quieren realmente? ¿Cómo se detecta que los novios se quieren realmente? Cuando sabiendo que el matrimonio es para toda la vida y deciden casarse haciendo el compromiso de vivir en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Esta es la señal de que se quieren. Pues pueden suceder muchísimas cosas en la vida matrimonial buenas y malas. Por eso las enseñanzas de Jesucristo nos advierten diciendo que es mejor no casarse así lo dice en un Corintios 7, 7, 8 y se ahorrarán muchos problemas y pueden dedicar su vida sirviendo a Dios plenamente, pues el casado tiene dividido el corazón y no puede servir a Dios como el soltero, es decir, hay que vivir sin usar el sexo. Pero alguien dirá, ¿pero eso es imposible el hombre no puede vivir sin sexo? Eso es mentira, nadie se ha muerto o enfermado por no tener sexo, más bien se enferman y hasta mueren por tener sexo por infecciones contraídas como el SIDA. Pero es un don de Dios el quedarse sin casar, y para el que se case también es un don, es decir, Dios nos da lo que se necesita para estar casado o soltero, pero no por esto quiere decir que no habrá problemas. 9. No hay matrimonio perfecto. Desde el comienzo de la historia el primer matrimonio destruyó su felicidad, y esta felicidad ya estaba construida y era plena. Génesis 1, 27, 31 y Génesis 3, 11, 12. Así que desde entonces no hay felicidad plena siempre habrá problemas. El único matrimonio en el mundo que debería de ser perfecto tuvo dificultades ¿cuál? El de María y José. Se les perdió Jesús, José quería divorciarse de su esposa. Mateo 1, 19 y Lucas 2, 41, 46. 6, 383, 333, 343, 353, 343, 346, 334, 343, 354, 343, 353, 355, 354, 355, 364, 353, 351, 366, 366, 354, 403, 456, 353, 31 ó 20 por el mundo que debería ser perfecto. Ahora, antes delコnafe de la historia, declaré su propia traducción, 346, 355, 374, 374, 366, 374, 386, 386, 363, 386, 398, 393, 398, 366, 388, 394. Gracias.